Hola chicos que tal sean bienvenidos a un nuevo video pues es un video cortito por así decirlo en donde muestro mis redes sociales que en este caso sería instagram y facebook vale voy a decirles que este es mi facebook por si quieren tomar una captura y quieren venir pues a seguirme, aquí tengo algunas imágenes con algunos trabajos de photoshop por si quieren echarle un ojo, este es mi nombre de mi perfil vale, por si quieren venir a visitarme me pueden seguir, me pueden mandar una solicitud, no importa vale, así que nada bien, ya les muestro mi instagram, vale, de igual manera en la descripción del video les estaré dejando mis redes sociales para que pues para que vengan a verme por si tienen alguna duda en su en sus trabajos de photoshop o alguna otra cosa quieran saber de algún otro video por si me quieren escribir por ahí si quieren algún creepypasta que suba el canal no sé, cualquier cosita pues aquí estamos estoy a sus órdenes bien les muestro mi instagram bueno chicos pues esas son mis redes sociales este es mi instagram vale, este es el nombre con el que me pueden buscar o me pueden buscar pues también así vale este es mi correo electrónico vale, de una vez pues ya que está adjunto aquí aquí en mi correo electrónico ustedes me pueden mandar por ahí cualquier cosilla obviamente yo en el correo electrónico muy rara la vez que contesto así que nada estas son mis redes sociales este número de teléfono que aparece aquí ya no es mío luego lo cambio es otro así que nada estas son mis redes sociales para quien quiera venir pues a echarme por ahí un mensajito quien quiera venir a seguirme y pues nada eso sería todo así que chicos pues esto es todo nos vemos en el siguiente video adiós